Pero termina de decirme que es lo que te pasa porque me tiene como nerviosa Coño Charlin que la cagué pan Hace tres meses salí con tu prima Empezamos a tener algo y La embaracé Charlin Y vamos a estar juntos Y nos vamos a morir juntos Quiero el divorcio No lo puedo creer que tú me hiciste a mí esta vaina Tenemos un mes de casado Y como tú me haces a mí esta basura Ah mentira no llores te estaba jodiendo Yo no me he cogido ninguna prima tuya ni he preñado a nadie Lo que pasa es que coño quiero salir a beber con mis amigos Y sé que te vas a rechar Pero viste que hay buenas peores en la vida que arrechazas Porque uno toma con los amigos ahí en la calle No me espere despierta vengo más tarde Hey serio Tú me tienes que estás jodiendo Amor llegué Charlin ¿Dónde coño estás tú metida hasta ahora pana? Yo estaba aquí dejándome preñar por tu primo ¡Baluno! 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 ¡Baluno!